Ay, no puede ser, otra vez se me volvió a cortar la aplicación Y justo estaba hablando de eso y pum, se me cortó Nada más pasé como tres diálogos, ahorita les digo más bien lo que dijo Pero ok, se escuchan ruidos que está lloviendo y no me dio tiempo de grabar antes Y seguía lloviendo igual, todo el día estaba lloviendo Bien, nos quedamos en lo de Tommy Pues solo pasé tres diálogos me parece Y pues él dice que la he hecho de menos Y pues Laila le dice que cuál es el problema Ah, bueno, primero Laila le dice cuál es el problema Y dice, no, pues que la echa mucho de menos Y luego Tommy le dice que es una locura porque solamente pasó 24 horas con ella Con la chica que le gusta a Tommy Ya es lo único que se dijo, no dijo nada importante Solo fueron como tres diálogos me parece Sí, tres, cuatro, porque pasé el otro Y pienso en ella demasiado a menudo Está bien Tommy, a eso se le llama amor, enhorabuena Entonces llámala, no entiendo que te lo impiden Voy a estar cortando un poco el video porque no quiero que me deje grabar otra vez Ay, como ya lo había predecido se me volvió a trabar y ya no sé hasta dónde me quedé ahorita, chico Pero pues será por capturas de momento Espero que recuperarlo porque me parece que ahí viene una escena Ok ¿Y no es el caso? No, bueno, quizás Ah, los chicos se complican tanto para nada Ahora entiendo por qué se llevan tan bien Enseñala con la barbilla Oye No, pero chicos, cuando actúan así es como un ton que tienen Querer convencerse Ah, convencerse a toda costa Por la razón que sea de que no merecen ser felices Ya sea por orgullo, por miedo, por lo que sea Si te gusta tanto Árvate de valor y ve a verla Ya verás lo que pasa No tienes que proponerle matrimonio inmediato Te lo aseguro Laila tiene razón Ve a verla, ya verás No puedes quedarte así y seguir torturándote Lo he intentado, no funcionó mucho Ay, se me hace que yo puse la otra Es que no me acuerdo, no entendí muy bien Pero Puse la otra Vamos a ver qué pasa en esa Sabía que dirías eso Ahora yo voy a leer lo que dijo con el otro día Se me volvió a cortar Según yo ya lo volví a configurar Espero que esta vez funcione Y lo siento Si se ve por captura se ve muy mal No sé Sabía que dirías eso Por eso he venido a verlos Sí Ay ¿Tan predecible somos? Sí Digamos que si les cuento esto a mis colegas Aparte de burlarse de mí No iban a hacerte mucha ayuda Bueno, ya los he molestado bastante por esta noche Los dejo parejita Que tengas una buena gira por Estados Unidos, amigo Ya verás Te lo pasarás en grande Yo ya he tenido unas cuantas Y es pura felicidad Dice que hasta ahí lo deje Sí Ok, la aplicación anterior me está dando muchos problemas Entonces la cambié Espero que no me vuelva a pasar lo mismo Pero Ok Se levanta y se aleja Dándonos las gracias Luego terminamos de cenar Mientras hablamos de Tommy y del amor ¿Puedo quedarme en tu casa esta noche? Mi padre me ha dado la noche libre Por supuesto Ok, hasta aquí me quedé Entiendo que es lo que está saliendo mal hoy Por alguna razón Luego no se mueve aquí No se mueve acá Ay, me estoy estresando Pero espero que ya esté todo bien Porque luego se atora la grabación Ay, no Y me ven batallando a mí Por supuesto Ya no me puedo salir Ya no voy a ver las animaciones Ni modo Ya lo intenté y no se pudo Salgo del café con la cabeza Aún más confundida que antes de llegar Considero que Laila y Jay tienen razón Pero Maldita sea Es difícil de dirigir Digerirte de todos modos Yo, enamorado No tiene sentido Pero no soy capaz de sacar de mi cabeza a esa chica Incluso sueño con ella por la noche Mi compadre y alguien Habitado Me froto el pelo Los transeúntes deben pensar Que soy una especie de tarado Ya que estoy gesticulando En todas las direcciones ¿Qué dolor de cabeza? No quiero que una persona Sea prioridad en mi vida Tengo demasiadas cosas que hacer con el grupo Y por mi libertad Quiero dedicarme a mi música Bueno, es cierto que en estos momentos Me está costando componer Pero ya volveré a Ya volveré a la inspiración Tu vista de que Bueno, eso espero Saco el teléfono y miro su número Sí, tengo ganas de llamarla Yo a mí me gusta las escenas especiales Espero que no me salga error Porque me mato Me estoy muriendo Después de todo llamarla Ay, ¿por qué? Como siempre Después de todo llamarla ¿No será qué? No entiendo Llamarla por teléfono No, no la obliga a nada Como dice Laila Tampoco voy a proponerte El matrimonio O llámela Pero Lucil tiene algo especial Todavía recuerdo Ese encuentro en el hospital Con los niños Pasaba por allí Cuando me atrajo su voz Hasta ella Una voz de mujer Cantando una de mis canciones Oh my god Atrapadísimo Inmediatamente los niños Se unieron a ella Al unisono Y todos se sabían El estribillo de memoria En general Los niños no conocían mi trabajo Mi música es algo Adulta Para ellos De viejitos No es cierto Pero esta chica Les hizo descubrir Mi universo Y parecía que los niños Disfrutaban mucho De ese momento Lucil canta muy bien Y los niños Estaban maravillados Con ella Veía que sus rostros Irradiaban felicidad Pero no podía verla A ella Solo era capaz De distinguir su silueta Que sostenía una guitarra Y se movía Al ritmo de la canción Era un jueves Por la mañana Y estaba visitando A mi padre Que acababa De ser operado De la rodilla Caminé lentamente Hacia ella Haciendo un gesto Para que los niños No dijeran nada Colocando Un dedo En los labios En el momento En el momento exacto Me uní a ella Ante las risas De nuestro pequeño público Y fue entonces Cuando se gira Para mirarme Con los ojos abiertos De par en par Había reconocido Mi voz En una fracción De segundo A día de hoy Puedo admitir Y admito En ese momento Me enamoré A primera vista Tan pronto Como mis ojos Se posaron En los suyos Me quedé Prendado Su sorpresa Se esfumó rápidamente Y siguió cantando Como si nada Hubiera pasado Y ambos cantamos Como si siempre Lo hubiéramos hecho Juntos Tuve la impresión De que la cosa Fluía mucho mejor Que con los chicos ¿Qué sensación No se te extraña? Luego le pregunté A los niños ¿Saben quién soy? ¿Saben quién es? Todos respondieron Diciendo mi nombre Me sorprendió En general La gente Conoce mi música Pero no necesariamente Mi cara No, no Me quedan medias Ay, no sé Si gané la escena Me la brinqué O qué va a pasar Porque según ya vi Que no puedes Si puede pasar Que no te ganes la escena A ver Pues me apareció bloqueada No sé Ya veré Bueno De la vez Como ya notaron Hubo un pequeño salto Argumental De aproximadamente Un mes y algo Problemas Pues De muchos De muchos tipos Por ejemplo Ay He estado tan atareada Que literalmente Ya no puedo grabar O sea Esto es muy Wow Es otro nivel Pero ok Continuaré esto Intentaré Explicar un poquito Más al final Ahorita estoy Algo cansado Entonces Pase lo que pueda Y ojalá Y poder mantener Este ritmo todavía Y poder estar Como más tranquila Todos respondieron Diciendo mi nombre Me sorprendió En general La gente Conoce mi música Pero no necesariamente Mi cara Ante mi asombro Me explicó Que hablaba mucho De misteria Y de nuestra música A los niños Por lo que Todos sabían Perfectamente Quién era Estaba alucinando Entonces Una niña Le preguntó A Lucía Delante de mí Si yo era Su novio Presencié La risa Más magnífica Que jamás Había escuchado Acompañada De una respuesta Magistral O bueno Ya me gustaría Seguida De una carcajada Sin siquiera Darme cuenta Pasé el día Con ellos Esa noche La compañía A casa La atracción Entre nosotros Era más que Obvia Era una locura Cuando llegamos A su edificio Me dijo Que no me iba A invitar A subir Porque sabía Que eso Implicaba No quería Que formara Parte de su vida De esa manera Y que me olvidara De ella Al día siguiente Tenía razón Y le dije Que era una decisión Sabia Asimismo Le informé De que De todos modos Mi vida No me permitía Tener ese tipo De relación Hasta que Dejamos De comernos Con los ojos En un silencio Cargado De significado Nos lanzamos Literalmente El uno Contra el otro Incapaces De controlarnos Y Pasé La mejor noche De mi vida Al día siguiente Le pedí su número Y le prometí Que la llamaría Pero nunca Encontré El valor Para apretar El botón El mismo Botón Del teléfono Que tengo En mis manos Ahora mismo Vamos Hombre Demuestra Un mínimo De valentía ¿De qué Tienes miedo? En fin Llevas Tres semanas Pensando en ella Y sin llegar A ninguna parte Más vale Que llegues Hasta el final Y veas A dónde Te lleva Y después De todo Allí Le salió Bien Al parecer Al principio Las Pasó Canutas Con su novia Sin embargo No parece Arrepentirse No Definitivamente No Paso un coche Con la ventanilla Bajada Y oigo Que suena Una de mis Canciones La de Lucía La La que Lucía Había cantado A los niños Sonríe Mientras Miro El cielo Ahí está Ya por fin Apareció Tommy Me di cuenta Apenas Que no estaba Ahí No lo asimilé Vale He captado El mensaje Literalmente Duda la indirecta Del mundo Sin esperar Ni un segundo Más Pulso El botón De llamada De mi teléfono Diga Lucía Soy Tommy De misteria Ok Esto se va a poner Interesante Oh Oh Ok Yo no le creería Ay A ver si gané La imagen Ay Si Mira Que bonita Ay Es Tommy Siento haberte llamado Ahora Es Es que yo Ay Se ve bien Bonito No te preocupes Sabía que te Tomaría este tiempo Si Espero que lo harías Oh Tu sabes Cosas chica Vuelvo a sonreír Al cielo Y le hablo Sin rodeos Me gustaría Volver a verte La habitación Lo más silenciosamente Posible Ya que Jasmine Debe estar Durmiendo Profundamente Pero una vez Franqueada La puerta Ah Cuánto te he echado De menos Henry se estrecha Contra mi espalda Y me abraza Mi cabeza Se apoya En su hombro Y me dejo Llevar Por las caricias Y las cariñosas Palabras Que me susurra Como siempre Me besa el cuello Depositando multitud De besos Que tienen La capacidad De derretirme De inmediato Me abraza Más fuerte Haciendo Que sus manos Recorran Todo mi cuerpo A continuación Sus gestos Se vuelven Cada vez más Precipitados Y apasionados Y apasionados Dejo Mi ojos Tocan Es que me estorba Ay Qué lindo Ay Hizo mi imagen Seguida De otra Ay Me muero De amor Ok Estoy Dos por uno O sea De la parte Positiva Me voy Mucho tiempo Pero regreso Y Dos por uno Continuó Su recorrido Hacia una pared En mis caderas Una pared Una pared En mis caderas Tira de mi blusa Para arrancarla Y enrollarla Con la Finalidad De quitarme La Deslizo Mis dedos Entre los suyos Y permanecemos Así Durante unos instantes Inmóviles Y en silencio Me abraza Aún más fuerte Y siento Que su rostro Se pierde En mi pelo ¿Cuánta energía Tengo? Es que no lo chequé Ah, ok Te quiero Semidesnudo Semidesnudo Entre sus brazos Aspiro el aroma De la felicidad Y el deseo Y el perfume De Henry ¿A qué olera? Me gusta Me gustan tanto Estos momentos En los que Pierde el control Es una mezcla Inexplicable De sensaciones En las que me da La impresión De que soy Lo que le hace Tener los pies En sobre la tierra Se aferra Se aferra a mí Quierre Pues estar contigo Me olvidó De su Petición Inconclusa Y me dejó Llevar Por este momento De ternura Y amor Compartido Oh Lo hace Henry Me va Cogiendo De la mano Me acompaña Hasta la entrada Del instituto Tengo la sensación Entonces me rodea Con sus brazos Y me estrecha Contra él Mientras yo Permanezco En silencio Henry Me acaricia El pelo Tras exhalar Un suspiro Y me pregunto Que estará Pasando Por su cabeza Creo que vuelve A darle vueltas A esa época De duda En la que Me está Volviendo loca Probablemente Está Flagelándose Interiormente Flagelándose No lo he escuchado Espero tener La habilidad De poder Disuadir Esos pensamientos Que bonitos Ellos me caen Muy bien Ya les hago Un poquito más A la música Porque les escucho Muchos ruidos Pero ahora Le toca perdonarse A sí mismo Es él Quien tiene que hacer Este trabajo Yo ya no puedo Ayudarlo Ay no Ay no Ya viene Este hijo De su puta madre Ya perdón Me emocioné Es que me dio Mi madre Lo siento Pero a quien Estoy viendo En mi Freaky intelectual Favorito Ah Es mi Freaky intelectual Tengo la impresión De que aquí Las cosas No han cambiado La nauseabunda Voz de Enzo Se acerca A él Sí Ya me imaginaba Que eres Bueno Huepetón Ya no estás Con tus amigas Sabes perfectamente Que si te hubieras Acercado A menos de Diez metros De mí Ok Malicia te hubiera Fundido En una Simple mirada Uy Qué buena pregunta ¿Cuál de las dos Era mejor? Te hubiera fundido Con una Simple mirada Te hubiera tirado De las orejas Qué buena pregunta Me respondo Ay no sé Te hubiera tirado Te hubiera como Matado Literalmente Me importa Bastante Poco Ese día Let's go Bueno Ok Hablando un poquito La verdad es que sí Discúlpenme Es que Literalmente hubo un salto Muy interesante De tiempo Pero mi defensa Es que realmente La escuela Literalmente me mató O sea Me ha estado matando Ya esto fue suficiente Y me siento muy Examen Está ahí Últimamente Es la primera vez Que tengo tiempo Para grabar Y realmente Ni siquiera debería estar grabando Porque tengo examen Toda la semana Me siento muy agobiada Literalmente ya llegaba Y yo lloraba Me desespero mucho Lo siento Pero miren Estas son las dos imágenes Son súper bonitas Ay Esto me encanta Es súper linda Y ¿Cuántos capítulos quedan? Son 15 Voy en el 10 Más o menos Yo creo que La siguiente imagen La verdad No me acuerdo Cuáles las imágenes quedan Entonces Esto es como una sorpresa No se preocupen Va a pasar todo En un tiempo Muy corto Yo creo que voy a tener Todo esto gritado Igual No creo que tarde tanto Sin embargo Puede pasar Quería hablar de ustedes Con respecto A Corazón de Melón Ya que ya vi Que ya se permite subir O algo así Entendí Entonces Eso lo haré en comunidad La verdad Pero O es Isis Love O es Secreta de Gente Secreta de Gente Siempre lo mantengo O es Isis Love O es Por su nombre Pero ya la ves Con ustedes Les quiero Déjenme despido Con ella Ok Esta es muy bonita Pero es que no Otro regalo Ok Les espero a todos Bye